Y para nuestro punto final, quiero mostrarles estas imágenes desde el fondo de mi corazón, con lo más importante de mi vida, que es mi familia, al igual que ustedes. Estas fotos fueron captadas por Vanessa Agostini, que es quien siempre nos hace nuestras fotos navideñas. De hecho, Michael Víctor, solamente es con ella que le saca esa sonrisa y ese amor. Unas fotos cálidas, así como nuestro amor hacia ustedes. Gracias por siempre ser parte de nuestra familia y por incluirnos en la suya. Hasta mañana.